A raíz de que Chile ha sido quien ha manejado de manera muchísimo más agresiva este, este ciclo de recortes, no de hecho a efectos de donde nos ubicamos de momento antes de la venidera reunión del martes del siguiente martes, que es 2 de abril, si mal no recuerdo, ya se han reducido. O sea, ya se ha reducido la tasa en 400 puntos base o 4, 4% pasando de 11.25 a 7.25. ¡Gracias!